En el espacio de la ACNIC damos inicio a la tercera edición de la entrega de premios del reto IPV6. Invitamos a subir a Sael Fernández. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias. Bueno, nada más voy a dejar esa presentación para comentar que fue la última vez la edición del foro latinoamericano IPV6 que ahora ya está integrado en el foro técnico. Voy a pasar a la diapositiva de lo del reto. Esta es la tercera edición del reto IPV6. Hice una convocatoria hace aproximadamente un mes y hay un comité evaluador de los trabajos que se envían. Se hizo también un webcast con los inscritos, hubo varios participantes y hubo 31 personas registradas que pueden haber sido de una misma organización país, fueron de 13 países, hubo algunos ISPs y universidades. Fue durante 15 días aproximadamente el registro y en un mes, como comento, tuvieron que cumplir avances. La diferencia con los retos anteriores del año pasado es que ahora se le dio oportunidad a los que ya tenían despliegue de IPV6, tenían que demostrar durante el reto más despliegue de IPV6 y justificación de por qué sí y por qué no habían avanzado. Esa es la diferencia porque anteriormente nada más eran los que no tenían desplegado IPV6, aunque podían haber tenido también ya un bloque asignado. Entonces, los resultados, bueno, cuatro ya tenían bloque IPV6 antes de lanzar esta convocatoria del reto. Fueron dos ex-participantes de ediciones anteriores y algunos ya tenían algunos servicios con la clase IPV6. Entonces, lo que tenían que hacer es dar y enviar reportes de avance. Entonces, uno ya con servicios, pero no avanzó y otro sí, pero bueno, no reportó. Y dos enviaron las dos versiones del reporte en versiones anteriores y se les retroalimentó, se respondieron. Entonces, sí se notó un avance. Entonces, después de una discusión y votación entre los miembros del comité hasta hace unos momentos, entonces ya se decidió que sí hay dos finalistas. Entonces, ahorita voy a dar los nombres. Para hacerlo más en suspenso. Entonces, invitamos a, si hay alguien aquí presente de la UNER, de la Universidad de UNER, que es el ganador. Y la Universidad Autónoma de Yucatán fue el segundo lugar. Entonces, damos primero el, sé que hay alguien aquí de la Universidad Autónoma de Yucatán. En el segundo lugar vamos a dar el premio. En el segundo lugar se va a llevar una tableta. Entonces, si se encuentre, ahí está. Entonces, un aplauso, por favor, para el participante de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchas felicidades. Gracias. A los chicos. Sonrisa, foto. En la foto. Y de la Universidad UNER, no sé si hay alguien presente. El premio es un dron. Entonces, les va a hacer llegar, por las vías más adecuadas. Y también un aplauso, por favor, para la Universidad. Gracias. Me lo probaron, lo probaron ahí, pero no sé si tenga UPV6. Pero esperemos que nos puedan confirmar, efectivamente. Bueno, pues nuevamente, muchas gracias a todos los participantes. Si se hacen unas siguientes ediciones del reto, o challenge, o desafío de UPV6, invitamos a que siga motivándose el uso y despliegue de UPV6. Muchas gracias nuevamente. Felicitaciones a los finalistas. Y bueno, ahora iniciamos el foro técnico de la CNIC.